Y al representante del Estado de Quintana Roo. Un reconocimiento adicional a todos los integrantes del futuro gabinete del Gobierno de la Cuarta Transformación. Saludamos la presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, la ingeniera Mara Luisa Alvarez González nos compartirá su mensaje sobre el programa Sembrando Vida. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días. Agradezco en especial a compañeras y compañeros del gabinete, a los gobernadores. Y también me gustaría presentarles a quienes van a ser parte esencial de este proyecto, de este programa Sembrando Vida. Les presento al subsecretario que estará a cargo de la inclusión productiva, al compañero y actual senador, Javier May Rodríguez. Y al compañero Hugo Francisco Ayala Chávez, que nos apoyará en la parte técnica, él es ingeniero agrónomo. Y que tiene la parte de especialidad en la parte de agroforestería. Este es el equipo, están acá también quienes serán el corazón del proyecto. Me gustaría platicarles, voy a basarme en esta presentación, de lo que es nuestro proyecto Sembrando Vida. Y es un proyecto que se llama así, Sembrando Vida, porque es lo que vamos a intentar hacer en estos seis años. Sembrar vida en los ejidos, en las comunidades que han sido un poco abandonadas en nuestro país, y que desde ahí nacerá algo diferente. Y en este planteamiento está lo siguiente. Este es el contexto nacional de nuestros recursos forestales y del potencial y de la riqueza que tenemos en nuestro país. Somos un país que tiene el cuarto lugar en biodiversidad a nivel mundial. Esto significa el 70% de las especies de la tierra, de este planeta. Y tiene que ser que quienes cuidemos a este territorio somos las mexicanas y los mexicanos. Este es el gran potencial. Me gustaría señalarles algo importante. De todo el mapa que ustedes ven ahí, podemos ver que tenemos un 21% de una riqueza en las selvas. Y esas selvas son el trópico mexicano que tienen un gran potencial. ¿Por qué me dirijo hoy a las selvas tropicales? Porque es ahí donde empieza esta propuesta, este proyecto de Sembrando Vida. Tenemos también un 24% en bosques, un 11% en otras áreas forestales. Todo este es el potencial que tiene la riqueza de nuestro país en suelos, en variedades de climas, pero el gran potencial es su gente, la gente que está en estos territorios y que tiene una riqueza invaluable. De eso se trata este proyecto. Este es el contexto nacional en una deforestación, que esa es una realidad. Podemos ver ahí dos datos que son importantes y que no tenemos el último dato que nos lo van a dar, que es del 2015 al 2020. Pero en el periodo del año 2000 a 2005, vemos que hubo una deforestación de 235 mil hectáreas al año, que se perdieron. Cuando decimos se perdieron, se perdieron la biodiversidad en flora y también afectamos a la fauna que vivía en esa biodiversidad. Cuando hablamos de perder esa biodiversidad, también perdemos suelo, que es muy difícil recuperarlo. En el periodo del 2005 al 2010, de 150 mil hectáreas por año. Este es el contexto social nacional en áreas forestales y en muchas partes de las zonas rurales de este país. Tenemos rezago social, tenemos marginación y tenemos pobreza. Cuando nosotros vemos un mapa de biodiversidad en este país, es muy fácil encontrarnos que los espacios que tienen mayor riqueza son los lugares que tienen la mayor marginación y la mayor pobreza en la sociedad. Habitan 11.4 millones de personas, 68% de estas personas no tienen drenaje, 67% de las viviendas no cuentan con energía eléctrica. Y este es el contexto también nacional del trópico mexicano, donde nosotros iniciamos. Hay problemas fuertes de pobreza rural, de una degradación ambiental y también el 61% de esta población vive en pobreza y el 21% en pobreza extrema, según los datos del CONEVAL. Entonces, tenemos que la pobreza rural está muy relacionada a la baja productividad agropecuaria. Es ahí donde tenemos que imaginarnos y ser creativos para empezar a hacer cosas diferentes. Estos serían los objetivos de la Subsecretaría de Inclusión Productiva que está dentro de la Secretaría del Bienestar. Trabajarán en atender dos de las problemáticas más fuertes que existen en el campo, la pobreza rural, la degradación ambiental. Se impulsarán 19 estados en la siembra de un millón de hectáreas en sistemas productivos agroforestales de cultivo de alta importancia productiva y comercial. Y con esto buscamos generar qué? Buscamos generar 400 mil empleos de productores, productoras directas, donde en su espacio de vida, en su territorio. Ingresos familiares que contengan la migración, que no esté migrando la gente, que tenga una posibilidad en sus territorios, en sus comunidades, en sus ejidos. Procesos productivos que fortalezcan cadenas de valor y de comercialización. ¿Quiénes serán los participantes del programa? ¿Serán propietarios de tierras ejidales, comunales o pequeña propiedad? Las asambleas ejidales serán parte fundamental para el desarrollo del programa y cuáles serían las características de la ubicación donde irá nuestro programa. En microcuencas empezamos nosotros para darles un ejemplo con la cuenca de los Sumacinta que abarca regiones como son la región de Ocosingo, la región de Palenque, en Chiapas. Importancia ambiental, forestal y económica productiva. En esas regiones vamos a iniciar a trabajar. Donde existan suelos degradados o con pérdida de cobertura de vegetación forestal. Donde haya áreas perturbadas por incendios, enfermedades, desastres naturales o plagas forestales. Y esta es la propuesta del programa de reforestación, plantaciones agroforestales que se consideran los principales cultivos agroforestales de acuerdo con la vocación de cada región. Cuando hablamos de vocación, hablamos de la vocación del suelo, de la vocación del clima, pero también de la vocación y el conocimiento y la cultura de la gente en su espacio de vida y en su territorio. Planteamos nosotros también trabajar lo que es la milpa intercalada entre árboles frutales, que se conoce como el miaf, y implementar la parte de la producción del maíz, el frijol, la calabaza, los quelites, lo que es la milpa y lo que es lo que consumimos en este caso en zonas rurales. Aquí están las partes de las plantaciones agroforestales. Estos cultivos se sembrarán en sistemas agroforestales intercalados con maderables, frutales y otras especies de aprovechamiento, para así generar mayores beneficios que los sistemas típicos agrícolas. O sea, un sistema agroforestal es un sistema diverso. Y en ese mismo espacio se pueden tener más de cuatro especies. Se plantea generar ingresos a mediano plazo con los frutales y a largo plazo con los maderables. Recordar que un maderable está entre 15 a 20 años, un frutal puede empezar a ensayar entre tres a cinco años, y la milpa puede estar en seis meses, que nos implica maíz, frijol y calabaza. Entonces, de eso se trata ese sistema agroforestal. Damos las listas de algunos cultivos que tienen mucho potencial con mercado interno en nuestro país y también con potencial para exportar, pero también estamos incluyendo a otros cultivos. Es el caso del cacao, canela, agave, café, palma de coco, achiote, pimienta. Ha salido también el interés por el mango, por la guanábana y por otros cultivos. De eso se trata esta propuesta, es un proyecto que es un proceso. Y la milpa intercalada con árboles frutales, conocida como el MIAF, este sistema permitirá que los beneficiarios obtengan ingresos a corto plazo, seis meses, con la cosecha de los granos básicos y a mediano plazo con el producto de los árboles frutales. La distribución de las áreas a cultivar va a ser dependiendo de cada región y de la extensión del terreno a trabajar. Se establecerá un porcentaje de área de manejo agroforestal y otra con cultivos básicos como el MIAF. Damos un ejemplo acá. Si un campesino tiene una superficie de 2.5 hectáreas, que es lo que se le plantea a la que puede empezar a trabajar con esa superficie, que 1.5 hectáreas sea para el sistema agroforestal maderable y una hectárea para el cultivo de granos básicos a través del MIAF. De esta manera aseguramos el ingreso a corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de corto plazo, el sistema milpa, a mediano plazo los frutales y a largo plazo maderables. Y estas serían las metas. Primer año 500 mil hectáreas, segundo año otras 500 mil hectáreas. Estamos hablando del proyecto un millón de hectáreas, volviéndolas a reforestar. Estas son las características del programa. Se atenderán prioritariamente a pequeños productores de 19 estados. El productor recibirá 5 mil pesos mensuales por su jornal y en esos 5 mil pesos será de la manera siguiente. 4 mil 500 será en la parte efectiva que llegará por el Banco del Bienestar y 500 pesos irán a una caja de ahorro. Queremos incentivar todo lo que son las finanzas populares y sociales para crear economías locales y de retorno en sus comunidades, en sus ejidos. Los requisitos para ingresar serán básicos, evitando complicaciones burocráticas. Vamos a trabajar con la gente más pobre, con la gente que menos tiene, entonces vamos a quitar esas complicaciones de muchos papeleos. Este programa está vinculado con otras secretarías y ya digo está vinculado porque hemos estado trabajando de manera vinculada. En el caso de Zagarpa, planteamos que a través de esos espacios en los ejidos, en las comunidades que trabajemos, podamos trabajar los programos que tengan. Ejemplo, el procampo para la siembra de la milpa. Ejemplo, el crédito a la palabra de ganadería, en el caso donde haya potreros y podamos fortalecer. En el caso de Sedatu, haciendo el planteamiento directamente a los ejidos y a las comunidades a través del visitador agrario y llegar en conjunto con ellos. En el caso de la Semarnat, en la parte donde haya, la parte de las áreas donde están a nivel áreas protegidas, pero donde nosotros podamos llegar también a forestar. En el caso de la Secretaría del Trabajo, estamos planteando que haya 48 mil jóvenes becarios. Cada extensionista tendrá a 12 becarios, será el tutor de 12 becarios. Aprenderá de cuestiones que tengan que ver con la agricultura orgánica y con el campo para poder hacer el relevo generacional y volverse a enamorar del campo. Estamos planteando que cada uno tenga sus 12 discípulos, serían 48 mil. Y estas son las coberturas del programa. Entramos a Campeche, a Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Lascala, Veracruz, Yucatán, Sinaloa, Durango, Chihuahua. Y estas son las regiones, como está dividido el proyecto, cada espacio abarca 50 mil hectáreas. En el caso de la región Veracruz-Huastecas, tienen coordinaciones territoriales. Una coordinación territorial está dada por 50 mil hectáreas. Está Cayucan, Papantla, Huejutla, Córdoba y Ciudad Valles. En el altiplano pacífico está Badiraguato, Atoyac, Tecomán, Oaxapan de León y Compostela. En Chiapas, Oaxaca, está Palenque, Ococingo, Pichucalco, Matías Romero, Tapachula. En Tabasco, Península, está Sucucab, Espujil, Balancán, Teapa, Comalcalco. Y comentarles con qué regiones iniciamos. Iniciamos con cuatro regiones en el estado de Chiapas, con tres regiones en el estado de Tabasco, con tres regiones en el estado de Veracruz. Iniciamos también donde va a pasar el Tren Maya, que es la parte de la península. Y este sería el proyecto. Buscamos nosotros la restauración productiva y social de territorios agrarios a través de un empuje económico a 400 mil de nuestros pequeños productores, comuneros y ejidatarios, para que de la mano, con un binomio de técnicos, planteamos nosotros que haya dos extensionistas en el ejido, en la comunidad, presentes de lunes a sábado, haciendo trabajo comunitario. Y en ese sentido, logren un objetivo. Por un lado, la organización de finanzas populares comunitarias, que apalanquen el desarrollo rural a través del ahorro y el crédito productivo. Y por el otro, la siembra de un millón de hectáreas de sistemas agroforestales que brindarán ingresos a mediano y largo plazo con cultivos emblemáticos de México, como el café y el cacao y los árboles maderables. Y con eso terminamos la parte de la presentación. Es parte de nuestra propuesta. Gracias. Bien, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí, me da mucho gusto estar aquí celebrando este nuevo programa, este programa nuevo de una secretaría nueva, porque cambia de nombre. Ahora es la Secretaría de Bienestar Social, porque cambia de espíritu y de orientación, eso esperamos todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con Andrés Manuel, que si no hubiera sido por 30 millones de mexicanos y mexicanas, se estaría viendo crecer un par de caobas allá en el rancho. Y ahora está viendo que se siembren un millón de hectáreas de arbolitos. Hay una enorme diferencia. Y debemos celebrar. Me han pedido que comente el programa. El programa se pone solo, habrá dificultades, habrá que aterrizarlo, habrá que aprender a hacer las cosas, pero el enfoque en la orientación me parece absolutamente plausible. Quisiera decir, sin embargo, una cuestión previa. Los bosques, las selvas son absolutamente indispensables. Sin ellos no hay vida, sin ellos no hay desarrollo, sin ellos no hay país. Y en nuestro país, la pérdida de los bosques, que no empezó ayer, estamos hablando de una pérdida ahora del orden quizás de 100 mil hectáreas al año, 250 mil antes, algunos dicen que es mayor la pérdida, habría que verlo. Es decir, los bosques, las selvas se están destruyendo. La mejor forma de conservar los bosques, de preservar las selvas, es que los dueños de los bosques, que los dueños de las selvas, que son en el caso de México y por fortuna, gracias a una revolución, las comunidades, las comunidades forestales, indígenas y campesinas, lo cuiden. Si no tenemos un cuidado por parte de las comunidades, respecto de los bosques y de las selvas que todavía nos quedan, no hay nada que hacer. Podemos sembrar arbolitos, pero esto no va a resolver el problema. El problema es cuidar esos árboles, cuidar estos bosques. Entonces, es un asunto del nuevo gobierno, no únicamente de esta secretaría, sino de otras que estoy viendo por allá. Porque los campesinos, los indígenas, las comunidades cuidan su bosque, cuidan su selva, si pueden vivir dignamente de ella, si pueden aprovecharla. Entonces, hay que aprovechar estos bosques de manera sustentable. Pero, quédase que no, estos bosques han sido talados, estas selvas han sido destruidas, tenemos una deforestación grave, tenemos potreros donde no debía haber potreros, tenemos milpas o ahora cahuales, donde no se debieron haber sembrado milpas, tenemos pérdida de suelos, tenemos pérdida también de fuentes de ingreso y es necesario un programa para recuperar. Lo necesario es sembrar arbolitos, sembrar muchos árboles frutales y maderables. Un millón de hectáreas, podían ser más, podían ser menos. Hay que sembrar muchos árboles frutales y maderables, como ya se planteó. Y esto es importante si lo vemos en términos de agroforestería, si lo vemos no en términos simplemente de arbolitos que están ahí, o de arbolitos que pueden utilizarse como maderables, estamos importando madera, es absurdo con el potencial cívícula que tenemos, que estemos importando madera, estamos importando papel con el mismo potencial cívícula, podemos producir madera, podemos producir celulosa. Pero lo que a mí personalmente me llega más, me toca más de cerca, es la necesidad de sembrar árboles en donde ya hay aprovechamientos en este momento. Y voy a señalar dos casos muy brevemente. El primero es el caso del café. Vivimos en un país de productores de café, no es poco. Luego la gente se espanta con las cifras. Estamos hablando de casi medio millón de familias que poseen huertas de café. El censo está probablemente inflado, pero 450 mil. Estamos hablando de cerca de medio millón de familias. Multiplíquenlo por cinco o por seis, porque en el campesino las familias, en el campo las familias son más numerosas. Pero multiplíquenlo por algunos millones de piscadores, porque ni siquiera en una huerta muy pequeña el productor alcanza a cosechar el café él solo. De modo que tenemos millones de personas viviendo directamente el café porque son dueños de una huerta, o trabajando en el café porque lo piscan, o viviendo de la economía cafetalera en las comunidades que viven del café. Millones y millones de mexicanos. No hay una actividad productiva en el campo comercial más importante que el café. El maíz es más importante, pero porque es en gran medida también de autoconsumo. Si no hay una caficultura robusta, esta expulsión, lo mencionamos del sureste, se va a intensificar. Y los cafetaleros tienen dificultades serias. Siempre las han tenido, pero son muy serias. El cambio climático está provocando que ciertas plagas tengan una mayor agresividad, la arroya específicamente, y esto les tumbó, les tumbó las huertas. Tuvieron cosechas de menos del 50% de lo habitual. Se cayó la producción cafetalera mexicana. Y ahora que se recuperó, o está empezando a recuperarse, ahora se cayó el precio. Si no se apoya con este programa a los caficultores, y está previsto, no estoy inventando, no me estoy sugiriendo, lo está claramente previsto, establecido y hasta cuantificado, tendremos una pérdida seria de economía campesina. Y la forma de salvar a estos caficultores es, entre otras cosas, sembrar arbolitos. Varios, cientos de miles de arbolitos en estas huertas de café. Café, cafetos, los cafetos son arbolitos finalmente. Y las huertas de café en México son biodiversas, son generalmente huertas de café de sombra, de modo tal que no solo son arbolitos, sino que son también maderables, para el mediano plazo, de corto plazo, cítricos y demás. De modo tal que tenemos un espacio que ya está siendo aprovechado, que es el cafetal, estamos hablando de 800 mil hectáreas de cafetal, que ya están ahí y necesitan ser renovadas, necesitamos nuevas variedades, necesitamos unas huertas más poderosas, más resistentes a la plaga, es decir, mejor manejadas, no huertas viejas, y eso se puede hacer en parte con este programa. Este es uno, el cafetal. El otro, y con esto termino, la milpa, ya se habló, es la segunda cuestión. Por ahí tengo a una persona que me ha enseñado lo que aquí se plantea hacer en el gobierno. La milpa intercalada con frutales. Quienes trabajamos en el campo amamos las milpas, creemos que las milpas son identidad, que los campesinos viven de y por y para la milpa, que la milpa nos da cultura, pero las milpas tal como existen hoy, sobre todo en el sureste, han sido empujadas a las laderas, han sido empujadas a las zonas con mucha pendiente, han sido empujadas a las tierras muy frágiles, y estas tierras al ser desmontadas, al ser quemadas y sembradas con maíz, simplemente al piquete, con coa, empiezan a erosionarse. Tenemos milpas en nuestro país, sobre todo las del sureste, terriblemente erosionadas. Y los campesinos no pueden moverse, no pueden ir a sembrar en otro sitio esa milpa, porque eso ya no funciona, ya no tenemos la posibilidad de seguir expandiendo la frontera agrícola. Necesitamos sembrar una y otra vez en las mismas milpas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo evitamos la erosión? Por el agua, ¿cómo evitamos la erosión? Cuando no llueve y está seca la tierra, por el viento. Pues sembrando arbolitos. Arbolitos en curvas de nivel, arbolitos frutales en curvas de nivel, así se habló aquí del miaf, maíz intercalado con frutales, arbolitos en curvas de nivel, que retengan el suelo, que mejoren la tierra gracias a las hojas, que creen paulatinamente terrazas, y en medio sigue sembrándose maíz, y maíz, y frijol, y calabaza, y hortalizas. Ahí son algunos cientos de miles de arbolitos en las milpas que ya están, y eso produce de inmediato, porque produce autoconsumo, es decir, mejora la dieta del campesino, produce una producción comercial, porque los frutales producen más de lo que se come en una familia, y le dan sustentabilidad a la milpa. Nada más esto, nada más. Apoyar la economía milpera, que es básicamente de autoconsumo en el sureste, y apoyar la producción de los caficultores del sureste, que son una millonada, sería ya un aspecto muy generoso de este programa. Hay más, seguiremos siguiéndole la pista, seguiremos colaborando en lo que se pueda, y ojalá que haya comprensión, porque algunos piensan que el millón de hectáreas de arbolitos es llenar el sureste de eucaliptos, y esto es un error. Querido Andrés Manuel, estimados participantes, respetados asistentes, para quienes por más de 40 años nos hemos dedicado al estudio de la naturaleza y a las relaciones que las distintas culturas de México y del mundo establecen con ella, celebramos que este movimiento, felizmente convertido en gobierno al que hemos apoyado como simples ciudadanos y como asesores y colaboradores, esté ya integrando a sus planes estratégicos, como nunca antes y de manera decidida e inteligente, esa preocupación que hoy nos mueve a la acción a millones de seres humanos en todo el mundo. Me refiero a la preocupación por el equilibrio ecológico del planeta, por el resto de los seres vivos y también por nuestra propia especie humana. No sólo existe, creo, la sensibilidad hacia los cientos de movimientos socioambientales que llevan a cabo en nuestro país batallas heroicas y nobles resistencias de carácter étnico y ecológico, sino porque hace compromisos y perfila proyectos de respeto al ambiente y a los procesos naturales. La cuarta transformación comienza en el corazón de la tierra, dice el anuncio, con este estupendo programa Sembrando Vida que hoy comentaremos, así como eliminando los cultivos transgénicos, maíz y soya. O removiendo la ley que habría la posibilidad de privatizar el agua. Igualmente destaca, porque lo he conocido a fondo, destaca el ambicioso proyecto nacional de transición hacia las energías del sol que habrá de lograr la soberanía energética de México en el mediano plazo. Sólo faltaría, creo, un programa nacional de agroecología capaz de sustituir el modelo agroindustrial que hoy domina y que destruye y depreda muchos recursos de la naturaleza, suelos, aire, mantos, acuíferos, semillas, paisajes, que produce alimentos dañinos y de baja calidad nutricional y que ignora todo el legado de la agricultura tradicional mesoamericana. Y claro, faltaría lo más difícil, un plan industrial ambientalmente orientado y ciudades sustentables que eviten el colapso hacia el que se dirigen las mayores ciudades del país, comenzando por en la que estamos. Sembrando Vida, vaya frase, es uno de los proyectos más nobles y mejor construidos que he conocido. Su ambiciosa proyección, como hemos visto, un millón de hectáreas y 400 mil productores, alcanzará a impactar a una población rural de más de dos millones. Tiene el doble objetivo de regenerar los sistemas forestales y la vida comunitaria. Regenerar. De empoderar a las familias campesinas robusteciendo sus relaciones con el entorno natural. Es decir, poniendo de nuevo a la naturaleza como su principal aliada. Para lograr este objetivo, promueve también la construcción de cooperativas que se irán concatenando a diferentes escalas, pero también apoya la asistencia técnica y social, ofrece becas a jóvenes locales, dota a las comunidades de viveros y biofábricas y además facilita los bancos o cajas de ahorro en cada comunidad. Una chulada, como le he comentado a la futura secretaria. El proyecto también contempla la obligada convergencia entre los saberes locales y los centros de investigación científica y tecnológica del país. Aquí debo mencionar que existen en México al menos tres redes de investigadores apoyados por el CONACYT, cuyas tareas serán de enorme utilidad para el proyecto. Nuestra propia red sobre patrimonio biocultural que fundamos en 2011, la red de sistemas agroforestales y la red de productos forestales no maderables. Estimo que entre los tres se conjuntan unos 250 investigadores. Permítame, sin embargo, enfatizar lo que considero es la mayor fortaleza del proyecto. La de estar inspirada en una estrategia que deriva de una historia potente y portentosa de al menos 9.000 años en el que los pueblos mesoamericanos domesticaron al maíz y a otras 200 especies y en la que el maíz domesticó, civilizó a los pueblos en un acto de reciprocidad o de evolución mutua. Ese aprendizaje hizo también que las llamadas culturas mesoamericanas siempre supieran combinar sus milpas, las cuales incluyen no solamente al maíz sino decenas de otras especies, como nos ha dicho Armando Bartra, con un manejo inteligente de la vegetación circundante, bosques, selvas, matorrales de todo tipo. Tras conquista europea y la llegada de la ganadería, esos pueblos agregaron además a sus sistemas agrícolas y forestales a las especies de bovinos, caprinos, ovinos y equinos. Por ello, la estrategia mesoamericana es siempre un sistema agro-silvo-pastoril basada en la diversidad o el uso múltiple. Hoy en las regiones donde aún se mantienen estas formas de interacción con la naturaleza, los pueblos se encuentran rodeados de mosaicos de paisajes arbolados donde se practica por igual la agricultura, la ganadería y la producción forestal e incluso en algunos casos también la pesca. Estas regiones son las que mejor presentan un cierto equilibrio y una cierta salud ambiental. Se trata, como ya se dijo aquí, de la creación de sistemas agroforestales resultado de la conversión de selvas y bosques naturales a selvas y bosques humanizados. Este proceso implica no solamente un cambio en la composición original logrado mediante la manipulación de las especies, sino la conducción, otra vez, del fenómeno de regeneración ecológica, que es el proceso por el cual una selva o un bosque se van recuperando a través del tiempo. Enfatizo el término regeneración porque estamos con un movimiento que está inspirado en la regeneración y que hoy tiene que ponerlo en práctica. Por ello, perdón, se trata entonces de esa creación de sistemas forestales. Todo ello, para nuestra sorpresa, lo saben los actores tradicionales del campo de México y por eso crean diseños donde buena parte, la mayoría, incluso todas las especies de plantas son útiles a los productores. Estos jardines forestales tienen la virtud de mantener la estructura y buena parte de las funciones del ecosistema original a través de la consistencia de especies de plantas silvestres y cultivadas, nativas e introducidas, al mismo tiempo que ofrecen numerosos productos para la propia familia, los mercados locales y regionales, e incluso para la exportación hacia las grandes ciudades y otros países. Ahí está el modelo perfectamente identificado. En México, los sistemas agroforestales tradicionales siguen vigentes en muchas regiones del país, logrando identificar hasta 20 tipos según la nomenclatura vernácula. Solo dos ejemplos, que son bien conocidos. El telón de los huastecos y el coctaquiloyan de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla. En ambos sistemas se alcanzan récords, entre 300 y 400 especies útiles, una diversidad extraordinaria que combina cultivos comerciales exóticos o nativos, como son el café, el cacao, la vainilla, el hule, la pimienta, el mamey, el mango, el plátano, los cítricos, los aguacates, entre muchos otros, con una enorme riqueza y variedad de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Todo ello permite conciliar producción con conservación, que es el gran objetivo hoy mundial respecto al tema de la ecología. Permítanme terminar con la siguiente reflexión. El proyecto pone entonces la muestra de lo que debería ser toda una política de Estado, construir una modernidad alternativa, antineoliberal, que deje atrás el mundo de los negocios, de los meros negocios y de la tecnocracia, y que esté basado en el respeto, no en la supresión de la tradición, que en el país es muchísima. Esto lo necesita no sólo México, sino todo el mundo, para desactivar la pesadilla a la que la humanidad nos dirigimos. Creo sinceramente que el nuevo gobierno, surgido de la decisión cauta y bien intencionada de más de 30 millones de mexicanos, se irá perfilando, conforme pase el tiempo, hacia una verdadera política por la vida. Se trataría de diseñar integralmente una política que busque, que garantice los elementos vitales, aire, agua, energía, alimentos, materias primas y un hábitat seguro y digno. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de una política por la vida, de una biopolítica, de una ecopolítica. Sólo aquellos con intereses perversos o con pretensiones individualistas, o los que viven atrapados en el consumismo o en el confort, en el hedonismo, la desesperanza o el cinismo, pueden oponerse a semejante idea. Con este proyecto que hoy se anuncia, se inaugura una vertiente novedosa, que puede situar al país a la vanguardia de las naciones. Sembrar vida es hacer historia con la naturaleza. Estoy convencido que la cuarta gran transformación a la que nos ha llamado Andrés Manuel será el de un cambio civilizatorio o no será. La cuarta transformación será solar, orgánica, democrática, social y ecológica o no será. Hagamos historia con la naturaleza de nuestro lado, no llevándola en contra. Muchas gracias. Amigas, amigos, ya está expuesto el programa. Muy bien. Muchas gracias a los ciudadanos gobernadores del sureste que nos acompañan. Muchas gracias por participar en el inicio o la presentación de este programa, que es para nosotros prioritario. Como sabemos, hay muchas necesidades, hay que enfrentar grandes y graves problemas nacionales, pero hemos decidido priorizar porque el que mucho abarca poco aprieta. no queremos diluir la acción del gobierno, dispersarla. Por eso se decidió definir 25 proyectos nacionales estratégicos para la transformación del país. Y uno de esos proyectos es este de sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, y incluir cultivos de ciclo corto sobre todo la milpa con el frijol, con la calabaza, con lo que se ha hecho desde hace siglos en nuestro país, en el campo, con esa tecnología tradicional que le ha dado de comer por muchos siglos, por los siglos de los siglos, a los mexicanos. Este es un programa que apasiona. Yo no puedo ser, ahora sí, que parcial, no podría decir este es mejor que este otro proyecto, pero sí puedo decir que este es de los preferidos. porque tiene toda la justificación. Está completamente argumentado. Nada más pensemos que se va a iniciar en el sur sureste del país. Ahí es donde se vive la paradoja de que se tienen muchos recursos naturales, son los estados más ricos, con pueblos pobres. Y esto lo podemos constatar en cuanto al mero crecimiento económico del país. Ya no hablemos de desarrollo. En los últimos 30 años, así en términos muy generales, el norte ha crecido en promedio anual el 4%. El centro el 2%. Y el sur sureste 0%. Y en el sur sureste solo es la Riviera Masha, Cancún, Quintana Roo. Si no hubiese sido por ese desarrollo, estaría peor la situación. ¿Por qué? De Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, se han ido a buscarse la vida a Quintana Roo. Allá han mantenido tasas de crecimiento del 8% hasta del 10% anual. Entonces, ¿por qué es importante este programa? Porque va a atender la región más abandonada del país, que es el sur sureste. Se va a atender todo, porque también estoy hablando en términos muy generales, si puntualizamos nos encontramos que en todo el país sólo hay islotes de crecimiento. En el norte el crecimiento está en las ciudades fronterizas, que se fueron por necesidad en los últimos tiempos. Hay crecimiento económico en Baja California Sur, es actualmente el Estado con más crecimiento económico, por los cabos, por el turismo. En Chihuahua, pues sí, hay mucho crecimiento económico en Ciudad Juárez, pero al interior del Estado no hay crecimiento económico, están abandonados los pueblos. En general, durante todo el periodo neoliberal, casi la mitad de los municipios tienen menos población, perdieron población o tienen menos población que la que tenían en 1980. Se vaciaron los pueblos y crecieron ciertos sitios en donde hubo oportunidad de trabajo. y también por eso fue la migración a Estados Unidos, todo el fenómeno que se dio a la par de la aplicación de la política neoliberal. Entonces, el cambio es ahora equilibrar que haya crecimiento en el sur sureste, ahí tenemos los recursos naturales, tenemos el conocimiento, tenemos las culturas, es la región con más fortaleza cultural de México y de las regiones con más fortaleza cultural del mundo, del sur sureste. Y lo mismo en cuanto a naturaleza, es una región rica, diversa, en flora, en fauna, extraordinario. Ahí está en el sur sureste el 70% del agua de todo el país. Entonces, vamos a atender el sur sureste para que no haya esta contradicción, esta paradoja de riqueza y pobreza. por eso por eso este programa es importante. Y es de destacar el que se van a crear desde el año próximo, vamos a empezar, se van a crear 400 mil empleos directos, no es empleo temporal. en estas 10 regiones, en estas 500 mil hectáreas, son 200 mil empleos, con jornales de 5 mil pesos. Entonces, quisiéramos que se pagara más, partamos de una realidad. ahora no hay en el campo, sobre todo en el sur sureste, quien pague un jornal, porque no hay ninguna actividad económica que permita tener rentabilidad, que permita contratar trabajadores. Y cuando se paga el jornal, pues es cuando mucho salario mínimo, no se llega a 100 pesos diarios, 80 pesos el jornal. Aquí se está hablando de 150 pesos, de cerca, muy cerca de 200 pesos el jornal. Cuando planteamos esto, algunos que contratan en el campo jornaleros, pues dicen se va a alterar lo que pasa, porque no se paga eso en el campo. Pero no sólo es lo del jornal, lo interesante es que el jornal lo va a recibir el dueño de la tierra donde se va a sembrar, ya sea el pequeño propietario o el comunero o el ejidatario, porque lo que se quiere es que se siembre hasta donde llegan los programas actuales de apoyo al campo. En el caso, por ejemplo, de la reforestación o de la siembra de árboles, son viveros y se entrega el arbolito, la planta. Pues ahí quedan las plantas en los patios, porque no tienen cómo sembrarla, porque tienen que buscarle por otro lado. Acá es el arbolito, la planta y además el apoyo para que se siembre. Ese es el propósito. Sí, va a significar una inversión pues de 12, 15 mil millones de pesos, pero estamos hablando de 400 mil empleos. Puede ser, es muchísimo, si se traslada como se ha hecho durante mucho tiempo y está bien, pues, pero si se promueve el que se venga toda la planta de Ford para construir automóviles en nuestro país, en los estados del país, con todas las facilidades que se les da a las armadoras, ¿cuántos empleos? ¿Mando mucho? ¿100 mil? Y este es un programa para 400 mil empleos. Y tenemos todo, tenemos la tierra, estamos hablando de 100 millones de hectáreas de propiedad social y el conocimiento, insisto. El campo es la fábrica más importante de México y tenemos todo. Entonces, por eso este programa es fundamental. producir es recuperar la tradición productiva, no tiene que ser eucalipto, no debe ser eucalipto como no debe ser la palma de aceite. Aquí ya está. Amigos agrónomos tenemos ese debate. ¿Por qué se afectan los suelos? Claro, no había nada y se cayó el precio del ganado, llegó a costar una vaca en periodo de crisis hasta tres mil pesos muchos dijeron ante la propuesta de la siembra de la palma, vámonos a la palma, pero afecta el suelo. Entonces, ¿qué es? Bueno, regresar a la caoba, ¿qué fue la caoba en mucho tiempo en el sureste? Fue la que permitió el desarrollo, así como el Enequén en Yucatán, en las selvas de Chiapas y de Tabasco, fue la caoba, lo que produjo el crecimiento en el porfiriato. Uno va a cualquier ciudad de Europa y los edificios y los edificios más importantes, toda la madera, los escritorios, las escaleras, todo es caoba de la selva lacandona. Sacaban por los ríos miles de trozos a el mar, a frontera, para embarcar caoba a Europa. Un gran auge económico. Claro, no se cultivó, se echó abajo la selva y se siguió después con lo mismo, luego con la ganadería, ahora hablábamos de la palma, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, nosotros? ¿Qué es lo que propone el programa? Bueno, vamos de nuevo a la caoba, porque ya sabemos qué es su medio, no es traer una especie exótica o de otras partes, ya sabemos qué se reproduce. Si le tenemos miedo, porque tarda mucho y tarda mucho porque no ha habido investigación, pues muy poca la investigación para que tenga mayor crecimiento, pero lo único que nos dedicamos es decir, no, caoba, 30 años, ya me morí, ¿para qué voy a sembrar caoba? Sí, es la reina de las maderas, no hay madera más bella que la caoba, y con investigación se podría aminorar el tiempo de crecimiento, bueno, pero si no es la caoba, está el cedro que sí se puede en 10, en 15, cuando mucho, en 20 años, o el hule, otras maderas que tardan menos tiempo y desde luego el cacao y el café como aquí lo planteó Armando, es increíble que estemos importando cacao, café, o sea, es el equivalente, va a ver, en el desastre que significó esta política neoliberal que está pasando ahora, que dijeron con la reforma energética iba a aumentar la producción de petróleo, que íbamos a estar extrayendo tres millones de barriles diarios y estamos extrayendo un millón ochocientos mil barriles y en picada y hace poco ya Pemex convocando a comprar petróleo crudo al extranjero, nunca se había visto esto. Bueno, es lo mismo, ya compramos café, compramos el cacao, compramos el maíz, entonces tiene que cambiar ya la política económica que ha sido un fracaso rotundo. sí, va a funcionar este programa, María Luisa Álvarez es extraordinaria, que es la secretaria del bienestar, tiene todo nuestro apoyo, Javier May, que sabe muchísimo de trabajo de organización en comunidades, que es lo que se quiere, porque este no es un trabajo de gabinete, este es un trabajo de estar en los ejidos, en las comunidades, en los pueblos. y un gran agrónomo joven, nuestro amigo Hugo Chávez. Muchas gracias, Armando, siempre nos ha apoyado Armando en todos estos años, como asesor, orientándonos, apoyándonos, y muchas gracias a Víctor Manuel Toledo, que es para mí el mejor investigador y